5 cosas que no sabías sobre el 5 de mayo 5. ¿Por qué se produjo la batalla de Puebla? Tras la guerra entre México y Estados Unidos en 1846, México se vio envuelto en una guerra civil y se empobreció de tal manera que tuvo que recurrir a la ayuda económica europea. Pero al no poder pagar las deudas contraídas con la Francia de Napoleón III, las tropas francesas invadieron México con la idea de llegar a la capital e instalar una monarquía, pero fueron detenidos en la ciudad de Puebla, por las valientes tropas mexicanas. 4. La batalla de Puebla, un ejemplo de valentía Este es otro episodio que nos recuerda el episodio de David contra Goliat. La batalla enfrentó a un ejército francés profesional y bien armado contra un grupo de soldados mexicanos, superados en número, con poco entrenamiento y casi sin armamento. Sin embargo, las tropas comandadas por Ignacio Zaragoza Seguín derrotaron a los franceses y retrasaron la ocupación mexicana, con mucha bravura. 3. Porfirio Díaz, el primer gran dictador mexicano fue un héroe de la batalla de Puebla. Así es, el joven Porfirio Díaz fue uno de los soldados más destacados de aquel evento, lo que comenzó a cimentar su fama, y lo llevó a un rápido ascenso en la carrera militar antes de volcarse a la política. Gobernó a México en distintas ocasiones desde 1876, y de manera ininterrumpida desde 1884 a 1911. 2. El 5 de mayo no es Día de la Independencia de México. Hay personas que creen que el 5 de mayo hace referencia a la independencia mexicana, pero no es así. El verdadero Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre, cuando se recuerda el Grito de Dolores, en 1810, considerado el momento inaugural de la célebre Guerra de la Independencia de México. 1. El festejo del 5 de mayo más grande. El Festival Fiesta Broadway tiene lugar en Los Ángeles, California, cada 5 de mayo. Asisten miles de personas a este festejo, que es considerado como la celebración del Día del Orgullo Mexicano más grande del mundo. Es el momento ideal para divertirse al son de la música tradicional mexicana, además de probar exquisitas comidas típicas y disfrutar de las muestras de cultura en los multitudinarios desfiles.